El vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó que el presidente Hugo Chávez se encuentra en reposo y que su recuperación se consolida con tratamientos. Adriana Falotico nos amplía. Nicolás Maduro dijo que la MUT se volvió polvo y que lo ideal sería que las tres gobernaciones de oposición renuncien a su cargo. Cada día que pasa su recuperación se consolida, que anda con los mejores tratamientos que puede tener para su efectiva recuperación. Nicolás Maduro también acompañó al gobernador del estado de Yaracuy, Julio León Heredia, a su juramentación. No había liderazgo. De 23 gobernaciones se ganó con el voto del pueblo de manera limpia y clara 20 gobernaciones. Heredia resaltó que la victoria es de la unidad de la militancia revolucionaria y del pueblo yaracuyano. Creo que estas actividades y todas las batallas que estamos dando primeramente vienen cargadas de una batalla de espiritualidad, sobre todo en nosotros, los revolucionarios. De esta manera el gobernador reelecto Julio León Heredia en compañía del vicepresidente haciendo un nuevo periodo de gobierno 2013-2017. Desde el estado de Yaracuy, Adriano Falótico, Noticiero, Benevisión.